Bueno, buenas tardes a todos. Sí, una gran carrera hicimos. Lo de Río Cuarto después, pensando en frío, fue muy bueno, ya que el sábado empezó a llover muy fuerte, se suspendió la clasificación y nosotros estábamos con el motor roto, así que nos favoreció mucho. Y bueno, nada, la bronca de Río Cuarto fue un momento solo. Me disculpo también con el equipo, un poco con todo, porque hicimos un buen trabajo en el debut y bueno, ahora conseguimos un gran triunfo en una pista muy complicada y sobre todo la condición de pista como estaba, que perdió muchísimo gripe en carrera y realmente estaba muy difícil. Se demuestra el potencial de ahorro en dos circuitos totalmente diferentes, uno que es Río Cuarto y otro lo que es Buenos Aires. Contanos, ¿cómo se logró ese feeling con el circuito? ¿Cómo se fue descubriendo? ¿Cómo se fue trabajando a lo largo del fin de semana en algo que les era completamente desconocido? No, siempre trabajar de menos a más es la política del equipo, en cualquier pista, ¿no? Pero bueno, acá más que nada hay que empezar muy tranquilo, tratar de pasar la primera tanda, después la segunda tanda tirar un poquito más y en clasificación sí arriesgar un poco porque cargando primero es un 50% de la carrera, ¿no? Ya que después podés hacer una pequeña diferencia y bueno, podés mantener y no arriesgar tanto. Pero fue un trabajo muy bueno del equipo, me dio un gran auto con muchísimo gripe y creo que la pista me favoreció un poquito al estar sucia porque funcionábamos muy bien en la final. ¿El auto en ingreso, el auto en seguridad, neutralizar la máxima velocidad que desarrollan los autos, ¿sirvió, perjudicó, modificó algo en el sentido del auto? No, 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 al contrario, pudimos mantener el auto siempre con buena temperatura y bueno, pudimos lograr otra vez una pequeña diferencia y bueno, ya cuando entró el segundo auto de seguridad, la carrera quedó neutralizada y faltaba una vuelta y bueno, eso fue una gran ventaja de terminar con el auto de seguridad, sí, pero bueno, un gran triunfo. Se lo quiero agradecer a toda la gente del Pro Racing, a Luis de Apero, a Federal Seguro que confiaron en mí y bueno, gracias a ellos estoy hoy arriba de un auto de carrera otra vez. ¿Usted es el campeonato? Bueno, bueno, gracias. Esto recién comienza, la categoría va a ser muy competitiva, hay pilotos de gran calidad y va a ser todas las fechas muy cerradas las definiciones, así que es un buen comienzo nada más y a seguir trabajando humildemente para tratar de llegar con posibilidades a fin de año.